El escritor y crítico literario peruano José Miguel Oviedo falleció ayer en Estados Unidos donde radicaba por sus labores académicas. El también investigador dedicó su vida a estudiar y analizar la obra de escritores como Ricardo Palma y Mario Vargas Llosa, sistematizar los procesos y los periodos de las letras del continente americano en los cuatro volúmenes de su historia de la literatura hispanoamericana, así como a reflexionar sobre el teatro nacional y elaborar una antología crítica del cuento hispanoamericano de los siglos XIX y XX, entre otros trabajos de humanística. Oviedo Chamorro se doctoró en la Pontíficia Universidad Católica del Perú en 1961, trabajó como profesor de literatura hispanoamericana en el Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Pensilvania y recibió la beca Rockefeller de Investigación en 1991. Fue miembro del Consejo Editorial de Vuelta a Hispanic Review, y formó parte del proyecto para el Handbook of Latin American Studies de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.